Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a Metroid Prime Federation 4. Misión 12, se llama sonda y volvemos al planeta Vion, de la cual una sonda ha caído para investigar el planeta supongo y ese bicho es un fuego que ha salido antes pues resulta que tenemos que matarlo antes de que llegue porque si no pues nos va a complicar las cosas bastante está a punto de matarlo varias veces pero en fin, el bicho es muy difícil requiere mucho tiempo y es un bicho que hay que matarlo seguramente cooperativo porque hay que atacarle varias partes del cuerpo y el que está moviéndose y claro los tíos no corren ni hacen nada entonces va todo más lento y ya más complicado ahí está el bicho eres precioso Dios mío eh precioso poco no pues nada, atacar el bicho ya escarabajo roco de roposo o qué lo siente en el pecho el cabrón eh ahí, ahí, y los pertonazos que le pegamos ya me he gastado todos los misiles y todo increíble ya me los he cargado todo hijo de la madre que la parido que se la os ha tragado que te lo trae coño no corre nada el cabrón, es que lo ve, pega el carrero padre y ahora que hago yo y cuando pega el carrero que hago joderme no y está pegado claro, me tengo que poner ahí todos un guay pegadísimo eh todo shungo y super pegado, vamos un dato moviéndome y el bicho avanza más rápido que yo, bastante curioso, vamos claro, vamos yo, que bueno se va, que lo hemos jugado al lado el kilogramo del 200.000 ¡Oh! Tengo aquí misilaco gordo y todo. Venga, saca ya las piernecillas. Venga, vamos, que me canso. Que me canso de esperar. Vaya petardazo que le hemos pegado en toda la boca. ¡Zas! Toda la boca. Y al haberte unas convulsiones en el cuerpo. Que se ha quedado rotísimo. Le hemos reventado toda la boca. Y mira como se levanta. Parece ser muerto, ¿no? Esto es lo que decía. Que ahora viene aquí nuestra sexy Samus. Y ya nos ayuda, eh. Típica musiquilla, eh. Ya está, que te ha ayudado. ¿Has visto que promina B? ¡Hasta la próxima! Ya está, se va. Un momento de gusto y todo, eh. A la vez se integra el bicho, eh. No, nada. Misión complete. Acción que ya da ola, además. A ver si hemos conseguido otra medallita más. ¡Toma! A tope de Flow, wey. Esa ya era mucha tela, ya. O matarlo, o matarlo a los 200 metros, eh. O lo que fuera. Medallita, la 19. No podemos poner una tercera habilidad. Bueno, jogulines, pues me despido. Bueno, vamos a ver qué transmisión de vídeo dice este hombre. Por los pelos, la verdad que sí, eh. Pues seguramente. Claro, pues ha aumentado el tamaño del bicho ese, ¿no? Vea. Entonces los aliens son toxicos, ¿no? Qué fuerte, ¿no? En fin. Hasta la próxima, jogulines. A ver qué va, que se llama el pene todavía con esto y todo. y todo el demo. No. Y el día es momento. No. Es como nos hace vac Angelica